Castilla y León consolida su liderazgo nacional por duodécima vez consecutiva como la comunidad que más y mejor atiende a sus personas dependientes. Así lo indica el dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, unos datos que ha presentado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Somos la única comunidad autónoma que ha llegado a la plena atención y otro de los compromisos del presidente de la Junta de Castilla y León al inicio de esta legislatura era que la dependencia generara empleo en Castilla y León durante estos cuatro años. El compromiso era 11.000 empleos y hoy el informe, el dictamen que se ha presentado, nos indica que en estos cuatro años se han generado 12.000 empleos directos vinculados a la dependencia. Castilla y León destina 194,8 euros de gasto público por habitante frente a los 140 euros de media estatal. Esto supone un incremento del 8% respecto del año pasado. Al gasto medio anual por persona potencialmente dependiente, que en España se situaría en 625 euros y en Castilla y León 805. Somos la comunidad más ágil en aplicar la ley de dependencia, en atender a las personas sin que exista lista de espera. Alicia García ha criticado la falta de compromiso del gobierno actual en esta materia. Han paralizado todos los grupos de trabajo que venían funcionando con el gobierno anterior. Además, ni a ustedes ni a mí como consejera, el gobierno nos ha convocado a un consejo territorial para abordar temas de dependencia. Este gobierno retiró un real decreto cuya tramitación había iniciado el anterior gobierno para incrementar a las comunidades autónomas un 6% de financiación de dependencia. Castilla y León es la única comunidad autónoma valorada con un sobresaliente por este dictamen, un análisis que nos plantea como referente y modelo para el resto de España. Gracias.